Prende Tokio, que lo que tu dices es soplapote Mandias una cadena que se fue el 7 lingote Una tonela de oro que me va a tapar el concorde Y compro una usi pa' tumbar tu gorra de Milwaukee Dime si es verdad que tu andas chuki Pa' prender la pampara y de te gabela con todo tu Suzuki Tu perra me ve en la planta y se me pone puti La enrolamos y la matamos como los tabacoluki ¿Dónde está Cheruchota? Que quiero enviarle un saludo A esa loca yo lo mato hasta rapeando mudo Se descurró en Europa y pa' el pasaje no hay menudo Yo bajé con euro y tú con trenza Pero en el culo en realidad No sé qué voy a hacer con esta ratrera Que con cuatro minutos le enterramos la carrera Ese pan es un difunto, yo no tengo que decirlo Y tiene un compadre muerto que no puede revivirlo El movimiento es una ruleta Nadie tiene un puesto fijo Llegan los montromén que no asustan ni a mi hijo No soy guaremate, mis empresas la dirijo Y estoy viendo cuartos desde que Monquibla me predijo Baja el fogón como huelgas de la guá Tú estás al lado, no pegaste en el disco con feriguá Tienes el sonido, te trajo un galón de agua Háblate con alofoco, con tu amigo guaguaguá A ver si te meten en el movimiento paralelo Pa' que hagas lo mandao y pa' que te cojan de cuero Tú hablas de traidor y eres el primer traicionero Antes de hablar de mí, coño, piensa lo primero Soy un psicopata y cuando suelto un rafagazo Puedo despegar las armaduras de Pegaso 25 millones, palmeloso, que huevazo Hasta hay que quítate 30 por ridículo y payaso Puedo despegar las armaduras de Pegaso